Hola amiguitos, mira hoy os voy a enseñar, tengo aquí unas muñequitas como veis que tienen sus vestiditos que son de magnéticas veis que aquí que hay un montón de vestiditos para poner y para disfrazarla y para que vosotros escojáis que complemento, que vestidito le va mejor, ¿no? Mira primero vamos a abrir esta, a ver que es lo que hay veis aquí hay pues ropita, una de ropita, aquí le falta un vestidito que se ha caído que está aquí en la caja, veis hay un montón de vestiditos para ponerle y aquí también hay uno con rosita, unos pantalones, con una chaquetita para cambiarle el pelo, para cambiarle las medias y la muñeca viene como podéis ver por un lado y por el otro, otra para que cuando tengáis una vestida pues queréis, vestís a la otra del otro lado y se pone así también, ¿veis? se pone derechita así y para vestirla ahora vamos a ver la otra caja a ver que es lo que hay en la otra caja vamos a echar esta para aquí, para un ladito y en esta mirad, también viene otra muñequita que no tiene, esta no tiene nada más que un lado para poner y vestir y también lleva pues para ponerla de pie ¿veis? esto antes eran con figuritas de papel eran los vestiditos con papel para ponerlo y así pero va mejor porque esto, ¿veis? por este lado lleva como un imán que es magnético y se engancha y es más fácil que no como antes las de papel que tenías que estar enganchándolas y poniéndolas pues todo el rato, ¿no? ahora pues mirad, mirad cuántos vestiditos que hay cuántas cosas, ¿veis? pantalones, la parte de arriba las peluquitas de la cabeza que hay varios, mirad esta esta tiene más que la otra ¿veis? todo así en conjunto que luego tenéis que ir poniéndole para el pelo, para los pantalones las partes de arriba y así entonces pues bueno, vamos a vestir primero vamos a vestir a esta que la vamos a poner así y a ver qué vestidito le vamos a poner mira, la vamos a vestir no sé, así con unos pantaloncitos cortos ¿veis? le ponemos y has visto cómo se queda pegadito lo puedes mover pues fácilmente y la parte de arriba pues le podemos poner esto así ¿veis? mira qué mono que ha quedado el pantaloncito con una camisita arriba y ahora pues en la cabeza de pelo le podemos poner a ver cuál le queda mejor con esto yo creo que quizá le quedaría mejor esto así ¿no? a ver pues mirar así ¿ah! la habéis visto qué mona que ha quedado esto es con un loop de esta manera ¿veis? así de pie pero lo veis se veía mejor tumbada creo ¿veis? así qué mona que ha quedado luego pues si este no os gusta pues podemos ponerle otro ¿veis? le quitamos este y entonces pues ahora la podemos vestir de princesita ¿veis? la ponemos así le ponemos también la parte de arriba que se ponga así y ahora en la cabeza pues que le pegue con princesita a ver yo creo que que está del lacito porque no hay ninguna otra ah no mirar esta que lleva la diadema ¿veis? ala mirad con otro con otro loop ¿eh? qué guapo este también ¿habéis visto? esta pues ya la tenemos vestida luego si queréis pues le volveremos a cambiar o le cambiaremos otro ahora pues vamos con esta esta tiene en esta cara espérate le quitaré esto para que lo veamos bien como la vestimos y tiene todos estos vestiditos a ver primero le vamos a poner creo que la voy a vestir con este mira así las medias que como lleva este bolsito pues para que le haga un juego le vamos a poner estas así vamos a ponerla un poquito que le quede mejor y ahora le vamos a buscar a ver para la cabeza que le podemos poner yo creo que le podríamos poner esto ¿no? que es lo que le hace más juego ahora mismo ¿habéis visto? mira que mona que ha quedado aquí ha quedado guapa ahora vamos a cambiar por el otro lado en el otro lado la vamos a poner de invierno así con un abriguito guapo rosa unas zapatitas a ver espera esto va así es que se ha roto el zapatito entonces queda como un poquito mal pero bueno así más o menos y ahora en la cabeza pues le podemos poner esto así ¿habéis visto? qué guapa que ha quedado hay muchas más cositas para ponerle porque ahora la podemos poner así en derecha aquí y mira ¿ves? ya la veis por este lado a ver que se le ha movido un poquito esto y la podéis ver pues por este lado también que se le ha movido el pelo ¿habéis visto qué es esto? pues bueno hay muchos looks como podéis ver para cambiar porque mira hay este con el conejito con la peluca rubia hay este también este pantalón que es muy bonito que va con este sombrerito de aquí ¿eh? ¿veis el pantaloncito este? pues con el sombrerito si no este este de aquí este también que queda y esta pues también tiene otros muchos looks tiene este que va con una faldita este también este que tiene con un pantalón bueno ese lo hemos puesto el de la faldita esto que va de deporte que iría con este ¿veis? este iría con este y sería pues un pantalón de deporte bueno si os ha gustado pues darle al me gusta o suscribiros y otro día pues os puedo estar enseñando pues más cositas todavía y haremos otro juego espero que os haya gustado y hasta pronto adiós